¿Qué os pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo en el canal con más Final Fantasy VII Remake Estoy grabando este capítulo y el anterior seguidos, así que por eso no estamos en la pantalla de carga Como siempre, explicando un poco lo que pasó en el capítulo anterior Y bueno, lo que pasó en el capítulo anterior Básicamente completamos las misiones secundarias que teníamos en el sector 5 Volvimos a la casa de Aerys con su madre, con el Mira y demás Eso, en el sector 5 Y la madre de Aerys nos dijo que, por favor, que nos fuéramos sin ella Recordad que nos iba a hacer de guía hasta el sector 7 y demás Que nos fuéramos sin ella, ya que Cloth es un ex soldado y demás Y dijo una frase muy importante que me gustó mucho Es en plan, elegiste entre una vida normal y el poder Con lo cual, o sea, que no quería que involucráramos a su hija y demás Entonces, que fuera consecuente con su decisión y que se fuera él solo y que no molestara más Cloth lo intentó, pero resulta que Aerys no es tonta y le estaba esperando en mitad del camino Así que Aerys nos está escoltando hasta el sector 7 Atravesando una carretera, un atajo Que lleva desde el sector 5 hasta el 7 Sin pasar por el sector 6, por el mercado muro Que nos explicaron una cosa importante y demás Vece el capítulo anterior Porque, sobre todo los que hayáis jugado al original Porque nos explica cositas del mercado muro muy importantes Y estamos aquí Entonces, vamos a continuar por... Yo creo que va a ser un capítulo corto este Va a ser como media horita Porque luego tengo que cambiar a Starcraft 2 Y... Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Porque lo habíamos dejado justo... Yo creo que al final de la carretera esta O no sé, porque todavía quedan 460 metros hasta el objetivo No sé si estamos casi en el final O vamos por la mitad O que es la primera vez que lo hago Así que no tengo puta idea Lo que sí tengo idea es de que aquí hay un puto cofre y lo vamos a coger Vale, pillamos... Creo que ponía ultra poción, no he visto bien Y vamos a subir por aquí Ok Vale, esta carretera parece que va a seguir por un rato más Vamos a mirar cualquier camino secundario, por ejemplo O sea, el combate que yo me saltee antes estaba volviendo hacia atrás en realidad Pero... No había cogido ese cofre Y es imposible que no lo haya visto Y yo por aquí no había pasado antes de vuelta O sea, estoy yendo para atrás o estoy yendo para adelante ¿Ese brazo grúa es simplemente... ¿Otro diferente? Ah, me acabo de perder un poco bastante O sea, no lo voy a negar ¿Ese brazo grúa es el mismo? O punto de operación de la maquinaria Pasadizo de la grieta Ah, estoy un poco perdido ahora, gente Estoy un poco, un poco perdido Barriera del 6 Ah... Por aquí yo no había pasado Así que vamos a suponer que estaba yendo bien Solo que la zona era altamente similar Pero es que... No es que fuera altamente similar Es que es la misma Solo que estoy yendo por... Me resulta altamente extraño esto En cualquier caso, yo si fuera de cara al objetivo Que me estoy alejando ahora Iría bien, ¿no? Ahora estoy yendo en contra del objetivo Y ese brazo es por el que subimos O sea, creo que lo que ha abierto es un pasadizo para volver atrás Puede ser Yo solo sé que si vamos de cara al objetivo Deberíamos ir bien Por aquí nos estamos acercando al objetivo 465 y bajando Así que haremos el combate que me salté en el capítulo anterior Que no sabía que se podía huir de esa forma de los combates Estuvo bien... Pilla esa información Y... Y no sé Simplemente supongo que tengo que continuar por aquí Es que no queda otra Ah, claro, no había... Vale, sí Vamos a hacer este combate igualmente Que de hecho no lo vamos a hacer Vamos a huir porque había empezado con 0 de vida No sabía que tenía tan poca vida No lo recordaba tampoco Así que vamos a huir completamente de este combate Más que nada porque me van a matar y paso Vale, huida A ver si se efectúa la huida Ahí está No tengo PM No tengo casi vida Así que me convenía Hostia, pero aquí hay otro brazo grúa Pero esta zona es diferente Y hay una materia sin obtener ahí O sea que... Esto 100% es nuevo camino Así que voy bien Ya podemos bajar las escaleras Creo No puedo bajarlas Vale, pues entonces hay que usar la grúa 100% Pero antes Ah... Voy a tirarme... Seguro que hay un banco más adelante Y voy a gastar estas pociones para nada Pero no puedo ir con... Vale Cogemos el contenedor con la grúa Y supongo que lo utilizamos como escalera o algo Ah... Ah... Vale, esta es la página 2 de 3 No la podemos ver antes porque no la necesitábamos Supongo Por material de seguridad Las operaciones de carga y descarga Vale, en las zonas amarillas es lo mismo que antes Vale, entonces pillamos el... Pillamos el contenedor Agarramos el contenedor Y supongo que si lo ponemos en las otras zonas amarillas Haremos un camino hasta... ¿No me deja moverlo? ¡Seguro! Cloud ¿Para que si se me ha dejado el contenedor? ¡Sí! ¿La va a dejar colgada otra vez? ¿No la dejes colgada otra vez? ¡Pobre Airis! En el capítulo anterior la dejó colgada Por eso lo estoy diciendo Cloud, tío Sabe que lo ha hecho mal Ha puesto cara de... ¡Vamos a ver! ¿Por qué ha hecho malo? O sea, las dos escaleras están jodidas Exactamente, si no fuéramos dos Si la lleva con la grúa Puede bajar la gala Si no fuéramos dos No podríamos hacerlo Pero Cloud es un ser malvado, tío Le ha dejado colgada con el chocaso 5 Le ha dejado colgada dos veces ¡Pobre Airis, tío! Vale, vamos a subir el contenedor Ah, vale, no Tenemos que hacer que Airis sube en el contenedor Así que... No, espera Vale, no Tenemos que dejar primero el contenedor Tendremos un camino hasta la materia Luego Subimos a Airis con la grúa Ahí está, la soltamos Vamos a coger a Airis Vamos a coger a Airis He dicho Ahora Vamos a hacer que suba Y como la otra escalera está suelta Menos mal que somos dos Que tenemos a Airis Y hará que... O sea, la bajará Para que nosotros podamos pasar Como antes Vale, vamos a subir Supongo que habrá que dejarla O aquí o... Sí, la podemos dejar aquí Y ahora lo suyo sería ¿Qué? ¿Me dejarán controlar a Airis? Cógelo, coge Coge lo mío Coge lo bueno Eso es Ha obtenido una materia de sellado Vale, importante Vale, hacemos que le vuelva a subir La subimos a la otra plataforma Y que no apajen las escaleras Y así podremos continuar No es muy difícil esto Como he dicho antes No hacía falta que me pusieran un tutorial Para absolutamente todo Creo que ahí han pecado de... No sé Vamos, esto es tan sencillo Como dejas... Si quieres dejar los controles ahí Que eso está bien Pero no hacía falta que pares el juego Cada vez que hay un mini evento Es como... No sé, no es necesario Aunque es una apoya Es una tontería Vale, ahí Airis me va a bajar las escaleras Y ahora podemos... Podemos atravesarlo Así que vamos a mirar primero Esa materia de sellado What the fuck? Hostia Eh... Espérate, espérate, espérate Vale, este es el mapa Que yo estaba mirando hasta ahora ¿Cómo he accedido al otro mapa? He pulsado creo que a la vez El botón de opción Y el de mapa, así que... Oh, que guapo No sabía que podía hacer esto El mapa de Midgard Tal y como nos lo enseñaban En el original En el tren Eh... Jessy y Tifa Y... Y en el remake también De hecho... Bueno, no llegamos a verlo ahí Oh, que guapo No sabía de la existencia de este mapa Porque no... O sea, como estoy en un stream Y demás Intento hacerlo todo lo más rápido posible Ah... Siendo... Siendo que lo hago Súper slow run Que me voy fijando en cada tele Y demás Estoy ignorando mucho De los menús Y demás Aunque sea una curiosidad Está guapo, tío Tener este mapa también Qué guapada Ah... Lo he descubierto por error He pulsado el botón O sea, el central Que es para el mapa Y el de opciones a la vez Ha sido... Lo he pulsado así como a la vez Sin querer Con el pulgar los dos Y... Y he descubierto esa mierda También descubrí cuando se me jodió el mando Que podía correr Tenemos el objetivo a 25 metros Así que creo que Esta zona ya Vamos a terminar de atravesarla En cero coma Y se va a venir Se va a venir más Eh... Parte de historia De hecho Venimos de De la casa de De Aeris Donde Ha habido cositas interesantes Y demás Y de hecho Ya sé dónde estoy Esta es la zona de abajo Donde estaban los Todos los enemigos No podíamos pasar Porque estaba el contenedor Y hemos ido por arriba Hemos movido el contenedor Por eso es el cofre Está pillado Y ahora sí que podemos pasar por aquí Así que todo me cuadra ahora Igualmente voy a investigar Si acaso hay algo Que no se viera desde arriba Pero no aparece Así que... Sí, exactamente No había nada Así que vamos a subir por aquí Y ya no queda nada Por el objetivo Ok Eh... Autoguardado Así que... Algo pasará No sé si Aeris Ha subido por aquí O ha ido... Creo que ha ido al fondo Bueno, creo que... Se puede bajar Son 300 metros para el objetivo No 25 Como creo... De hecho, creo que me estaba marcando La escala Tenemos una máquina de pociones Y un banco Creo que... Siempre hay un banco Sí, hay un banco ahí Así que ahí nos vamos a poder recuperar Toda la salud Estaba esperando ese banco Desde hace tiempo Y estaba diciendo No me voy a tener las pociones Y demás Porque seguro que nos ponen un banco Tiro las pociones Pum Un banco O sea que me podría haber ahorrado Tirar todos esos recursos Tenemos escaleras hacia abajo Que pueden ser un pasadizo Hacia la otra zona O... De hecho, Aeris Se ha ido hacia allí Así que... Igual es el sitio para... No, Aeris está al fondo Por si acaso Se me entregaría Alguna escena Con lo de Aeris Vamos a ir primero Por las escaleras Que parece más secundario Entonces... Luego iremos al banco A ponernos al 100% Está todo contaminado aquí Se nota que son los suburbios Porque no creo que eso sea corriente vital Parece más bien mierda En las alcancellas Eso, vamos a mirar este camino secundario Y luego iremos a por Aeris Iremos al banco a curarnos Y... Y todo lo demás Aquí no creo que haya enemigos Porque Aeris se ha ido hacia arriba Así que tiene que haber algún cofrecito Alguna... No, vale Aeris me sigue Aeris me sigue Así que sí que puede que haya enemigos A ver Porque esto Tiene pinta de cosa secundaria Y espero que no sea muy amplio Porque me voy a acabar perdiendo Hay ratitas Hola rata A ver Aparte dos ratas que voy a... Espera que se asustan las ratas con el pazo De hecho ya no las veo Hay ratitas Qué guapo Me mola como se han currado los detalles en el juego Aunque sea una tontería Que haya ratas Pero yo qué sé Ah... No me digas que este es el camino principal Es ya demasiado amplio Creo que había que mirar con Aeris a esa zona Y luego bajar por aquí Para ir al camino principal Así que espero que Si había una pequeña escenita O algún diálogo No se haya ido a la mierda Por bajar primero por aquí Vale pues nada Cuando nos decía Por aquí por aquí Había que haberle hecho caso Y habría salido un diálogo De no se puede continuar por aquí No sé qué No creo que hubiera sido muy importante Pero aún así Mejor de perder mi diálogo O sea Vamos a dejarse el banco Que iba bastante jodido de hecho Y ese temazo Creo que se... Cañón Cosmo Joder Me ha cost... No, espera Sí, Cañón Cosmo Me ha costado muchísimo, eh Me ha costado muchísimo Es la de Cañón Cosmo Sale ahí interrogación Me ha costado muchísimo Ahora... Ahora es súper obvio Que es la de Cañón Cosmo Ya todo esto Pero la intro ha sido como Demasiado rara Objetos... Cosmo Cañón Bien Joder Casi... Casi me pegó un tiro O sea, no reconozco esto Ahora es súper obvio Pero no reconozco Joder Es súper delito No reconocer esta Ah... He hecho un spoiler de 5 segundos Sorry Ah... Vale, vamos a pillar colas de Fenix Porque hay veces que se me está complicando Lo malo es que son más caras que su puta madre Hemos ahorrado hasta 13.500 Ah... Voy a pillar... Dos, eh Estoy muy rata Pero como es la primera vez que juego a este juego No sé si voy a necesitar el dinero más adelante para algo Así que voy pillando un poco... De subsistencia y poco más O sea... Mientras no tenga cero estoy bien Y con cuatro colas de... Voy a pillar otra más Vale, y Ethers... Es que son muy caros los Ethers Y restauran muy poco PM Debería robarle a los enemigos de antes que tenían turboetes Eso es más rentable un montón Ultra pociones también debería comprar quizá alguna Porque cuando... No tengo PM para tirar cura más y demás Eh... Una otra poción me salva el día Pero... Todavía tengo ocho Voy a ir un poco con lo justo Vamos a ver armas y protección A ver si hay algo nuevo Debería comprar las de titanio Pero sé que... Si aguanto con lo que tengo Y me espero un poco Luego más adelante Voy a... Voy a pillar cosas mejores Y... O no voy a tener ni que comprarlas Porque las voy a poder robar O lo que sea Como la voy a encontrar Eso sí La pulsada oscura esta Es nueva creo Procedente fabricado por Sinra que optimiza el uso De las materias engastadas Tiene dos ranas enlazadas Y tiene tres ranas en total Con lo cual ya es mejor En ese sentido Que todo el equipo Todo el resto del equipo Pero me baja defensa Y defensa mágica Así que... Meh... Igual por tener... De hecho tengo una ya Ah... Vale... Accesorios A ver si hay algo nuevo No parece que haya espíritu En cinco de estos Creo que no tengo ninguno Igual voy a sudar polla Y materias Tengo... Tengo una década Ah... De hecho materias Resucitadoras No las estoy... Ah... La compré y demás Me gasté la pasta No la estoy utilizando Quizá debería subirla Para luego tenerla a zona más Porque me puede ser útil Ah... Ya descansé en el... Vamos a ver Sí, ya descansé en el banco Así que bueno He perdido un pequeño diálogo Por ahí Pero vamos a continuar Por el camino principal Que tenía pinta de ser Este entonces Vamos a ver si llegamos Al final de la carretera A ver que... Que nos encontramos por ahí Y a ver si llegamos Al sector 7 Porque me extraña bastante No voy a decir... Bueno, no lo voy a decir Pero... Eso del pasadizo Del sector 5 al sector 7 El que haya jugado Al original Me entenderá Porque me extraña Eso... Lo voy a dejar ahí Para no decir demasiado Así que bueno Vamos a atravesar Esta zona Por algún motivo Aquí Cloud Bandando A ver si se pone a correr Y las ratitas Vale, vamos a pasar por el... Oh, me estoy acordando de... Todavía tengo... La primera captura Que hice yo En mi cuenta de Steam jamás Fue de... Final Fantasy 7 original Y se llama La puta vara He visto esta vara Y me he acordado muy fuertemente Si hay algo parecido En este juego Lo enseñaré Lo enseñaré No te preocupes Manu Nadie te obliga tampoco Vale, vamos a continuar Por aquí Y vamos a ver si... Estamos todavía a 300 metros O sea que esta carretera Es bastante amplia Así que me quedan Como 20 minutos Más de capítulo Para terminar Y luego pasaremos A StarCraft 2 Ha habido partes importantes De la historia Que me han gustado bastante Un poco de... No me jodas Que se viene un boss Esto tiene mucha pinta De que va a haber un boss Aquí Es una zona amplia Auto guardado Antes Había un banco Con una tienda de pociones Me espero No hay tiempo No hay siempre O sea que... Me dice Ah Ah A Matt Tengo un boss Un púnexp Un púnexp De sustitución Eje ¿Tenos un boss? ¿Señador? Usted Usted No ¡No está ¿NiAo? ¡Oh! Yo he estado... Para que haya una espada de pecado. Que eso no lo tengo que hacer. ¡No te pongas! Lo tengo que hacerle pa' la espada. Sí, solo me opresioné. Tengo que estar con tu espada. ¡No se lo haga! Pues, ¿cómo inclusive? ¿Qué tal esto? La respuesta es la que la esperanza me ha traído. ¡No te preocupes! El reto puedo darme de mi río. ¡No te voy a venir! ¡No te preocupes! ¡Pero te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! al Team Skull de la séptima generación de Pokémon, que daban un cringe, cringe, cringe de la hostia, pues a eso me están recordando bastante más uno vale, sí, vamos a darle dos, tías vale apunte del original, estos tíos hostia, una mina estos tíos te roban, no sé si en este juego también no, de hecho te aturden con la mierda esa, ese hostia, y este músico te lo han puesto de fondo, en plan parece que estamos en un after a las 6 de la mañana, su puta madre vale, vamos a poner el campo mágico y vamos a meter una de Electromash al que al chungo, el chungo, el party, what y el broncas a, pues al chungo al chungo le vamos a meter un Electromash what the fuck, le hemos mandado al pozo y le tonte ese está durmiendo, durmiendo la mona ya a ver el party este hostia, vaya palazo me iba a meter bueno, le vamos a meter al broncas que me ha intentado agredir, hijo de puta Electromash al pozo a este le hemos mandado a dormir también con mi Taser Electromash y al otro espera, me ha puesto el culo el colega en serio ya me parecía extraño que los matáramos se me estaba ofreciendo el colega joder, ya quise tener esa elasticidad ¿puedo? ¿en serio? estoy muerto a ver este su puta madre vale, vamos a dejarlos aquí tranquilo, tío que querían una una remuneración por daños y perjuicios algo me dice que a estos colegas los vamos a ver más pero de puto canteo estoy yendo esto es por atrás creo, ¿no? nosotros veníamos de aquí vale, sí, tenemos que ir hacia hacia allí eso, algo me dice que a a estos colegas los vamos a ver más veces ah, que puto canteo el party es el tonto no sabría decirte cuál de ellos es el tonto me parecen un poco los tres haced un poco menor de ruido, eh que como no sabía que estáis muertos bueno, algo me dice que eso que no lo vamos a encontrar más pero puto canteo a ver, nunca que me amaban pues no sé, no sé dímelo tú jaja, capa eh, no o sí, no sé dímelo tú ok vamos a continuar por aquí vamos a ver porque nos quedan 170 metros para llegar al final por fin de de esta especie de atajo que yo creo que hubiéramos tardado menos atravesando toda la ciudad pero bueno se supone que vamos del sector 5 al 7 sin ¿cuánto? ¿otra vez vosotros? hijo de puta ¿o son diferentes? que prueben el nuevo juguetito me parece que vas a matar primero al Lord Devil y luego vamos a ir a por el juguetito ah, un musicote que me han puesto aquí tío ahí está el pozo espera, no está vivo todavía what? si tiro algo con Aeris me lo va a cortar ahora vale, vamos a hacer no tengo ya la habilidad esta nada, es aquí ultra pasión que es lo más rápido y ahora cura más no, es mejor no puedo usar Revitalia ah, Aeris no tira Revitalia todavía vale, cura más y vamos a matar al mierdecillas antes de que siga jodiendo no sé, al final me ha matado hijo de puta tenía una trampa detrás no me jodas y sigue vivo con un HP al final me muero contra el más tonto me muero si se quiere despertar en algún momento vale vale al final me muero vale hecho bien en comprar colos de Phoenix antes pero es mal que me he ido a tiempo vale, ahora creo que debería curar al propio Klaus y voy a rellenar barra BTC otra vez para curar a Aeris espero que no muera vale, justo ahora y la está focuseando así que no sé si va a entrar rápido mi cura así que voy a cambiar voy a esquivar justo a tiempo y ahora lo de siempre va a ser esto es un amigo mecánico así que campo mágico rellenamos BTC y Electromash es lo más rápido ahí viene Electromash a ver si aprende Electromash es mal ya 1980 más 999 y a Aeris en cuanto la libere que la está la está puto usando tenemos el límite así que viento solador que me viene de puta madre apreciando que ahora Klaus tiene el Focus más Electromash no tengo PM en vez de tirarme un Ether voy a tirar a Raspir cura poco pero hace daño también así que está guay vale vale ahora sí que tengo hechizos no me falta uno me falta un PM vale pues aprovechando que tengo casi doble BTC vamos a hacer Raspir otra vez que me va a dar el PM suficiente y Electromash y con Electromash yo creo que se muere Electromash a ver si no me lo guarda exactamente vale tenemos la estrategia más o menos perfecta contra este tipo de enemigos ya vamos a ver cómo va de vida la cosa vamos a tirar una poción a Aeris podría volver al banco pero está un poco lejos ya así que a tomar por culo y tenemos otra movida de grúa y tenemos una materia al fondo con lo que parece que es el camino por el que hay que no necesariamente porque está cerrado el camino por el que hay que continuar es ese de ahí al fondo supongo que bajando un contenedor y subiendo a Aeris o algo y la materia parece que será una especie de recompensa si lo hacemos bien en plan si vamos específicamente a ese sitio en vez de ir a al fondo directamente así que vamos a operar la grúa ahí tengo una mejor vista de lo que hay al fondo vale como siempre en el temazo nos han puesto por aquí brazo robótico 3 de 3 y ahora nos amplían un poco antes de cambiar de brazo mecánico es necesario depositar primero la carga del brazo que se esté operando para evitar accidentes ok bueno era era medio obvio operamos primero este brazo y creo que de cara es muy sencillo de cara a conseguir la materia del fondo solo tenemos que poner este contenedor al fondo y decirle a Aeris que lo coja así que no vamos a pillar el primero Aeris que de hecho creo que no podemos hasta que no movamos el contenedor sino que vamos a mover esto vamos a completar el camino hacia la materia es muy sencillito o sea son puzzles de 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 cuatro piezas de hecho de dos piezas si me apuras porque mover esto ahí o sea es un puzzle de una pieza no tiene más bajamos el what está bloqueado a ver es que tampoco la perspectiva ayuda demasiado pero esto ahora mismo está recto entonces ahora lo bajo vale no está chocando con lo del fondo vale bueno yo que sé la perspectiva no ha ayudado mucho no había visto la plataforma esa soltamos entonces ahora tenemos un camino para que Aeris pueda subir ahí y obtener esa materia que por cierto me estoy recordando una cosa muy fuerte puedo dejar de operar el solo puedo dejar de cambiar de brazo tengo que mirar la materia de sellar que la obtuvimos antes con Aeris haciendo lo del brazo y demás pero no lo miré me puse a hablar de otras cosas y no lo miré al final lo de la materia de sellar que obtuvimos antes así que que no se me olvide que no se me olvide vamos a hacer que Aeris se suba y en vez de hacerlo del otro brazo y demás vamos primero a obtener esa materia de de apoyo eran las rosas de comando eran las amarillas de magia las verdes de invocación las rojas las grises o azules ¿cuál era el nombre de estas? no nunca no sé no tengo ni puta idea vale vamos a hacer que baje aquí ahora es ya coger la materia una materia de área y a mi que esto me va a sonar que es la materia todos la famosa materia todos porque materia de área vas a suponer lo que pueda hacer materia de área hace que por ejemplo si tienes piro haga piro en área que de hecho el piro ya está en área si tienes los enemigos muy juntos ese piro les afecta a todos pero se llama materia de área a mi solo se me ocurre que amplíe el área de efecto de los hechizos o sea que si tiro un piro ahora hace efecto en más área tendría sentido ¿no? pero bueno hasta lo podemos mirar luego y me ahorro 30 minutos de lucubrar como un gilipollas vale entonces vamos a dejar aires aquí supongo que la única otra opción es juntar los caminos dejamos la carga vamos a cambiar de brazo vamos a coger hemos pasado de un pull de dos piezas a un pull de tres piezas wow super difícil vamos a agarrar esto y ahora digo yo que si lo pongo abajo uniendo bueno se me había olvidado que solo podemos dejar las cargas por motivos de seguridad poner en las cosas marcadas de amarillo y ahí tenemos una cosa marcada de amarillo es que o sea ni espacio a la imaginación dejan esto un poco giga easy puedo soltar ya espera espera no puedo volver a coger el controlador entonces es que lo estaba haciendo bien porque si la única opción que me da es la de subirla es porque no lo puedo volver a coger entonces no tiene sentido que entonces tenía que poner el otro del otro brazo el otro contenedor ahí a ver si que me deja agarrarlo ahora que no me deja claro vale tiene sentido si yo pongo un contenedor aquí como la carga solo se puede soltar en los espacios amarillos a Eris ya no podría bajar entonces no me dejan poner el otro contenedor ahí porque entonces se softbloquearía el juego pensando así tiene sentido o sea que no es que yo sea retrasado mental es que pues yo no sé entonces ahora si que me dejará coger tanto ese contenedor como el otro y dejarlo donde está Eris pero ahora mismo si Eris no se mueve de ahí la aplastaría que flipas entonces vale vamos a cambiar de grúa Eris voy a ponerle un contenedor sobre el otro si vale entonces Eris no me deja poner el contenedor ahí vale entonces como al fondo no podía hacer ningún movimiento con los otros dos brazos tendremos que devolverla a la plataforma original porque de otra forma se pone ahí y no me deja mover todo esto lo cual lo hace muy poco intuitivo porque si el juego fuera más o menos eso simplemente con que no se ponga en la zona amarilla ya estaría no tendría mucho sentido eso pero bueno vamos a entonces se va a quedar encima del contenedor ahora podemos mover el contenedor con la Eris si vale no tenía intención de matarte ahora entonces me dejarán bajar este contenedor y podré poner un contenedor sobre el otro contenedor y podré hacerlo vale entonces vamos a levantar el contenedor con a Eris encima a ver si deja que no deja lo único que deja es subir a Eris espera lo estoy matando si vale joder pues ya que se soy retosamental vale en plan puedo apilar eso la única otra opción es que después de haber movido el contenedor ahora Eris pueda quitarse en medio y ahora si que pueda poner el contenedor abajo y el otro contenedor arriba pero primero va a ser este contenedor porque si no me habría dejado todo este tiempo poner primero el otro contenedor o sea yo hago las cosas bien lo que pasa es que el juego me obliga a hacerlo por el orden que le sale de los cojones al juego cuando se pueda hacer de otra forma entonces ahora si que puedo agarrar esto y puedo ponerlo en el otro lado y puedo poner el otro contenedor encima pero es que porque tengo que poner el primero este y no el otro o sea no tiene sentido es super tiki en mi que es el puto juego tío o sea no es que yo no sepa sumar uno más uno es que se ha puesto otro lo mejor es que ahora no me vas a dejar tu puta madre vale y ahora si que me dejaba poner uno sobre el otro que es lo que me he llevado haciendo desde el principio sus putos muertos o sea era necesario poner este primero antes que el otro que lo sueltes hijo de puta quiero soltar el puto vale o sea porque primero este y no primero el otro si es que te da igual el puto juego de mierda tío y a eric molestando si la puedo coger del otro lado te obligan a hacerlo por el orden específico tío cuando pueda haber miles de órdenes pero no no te no te puto dejan final fantasy los contenedores asesinos voy a tener pesadillas con esta mierda tío porque es sumar uno más uno ahora si que me dejas no o sea que problema tenías antes para soltar este contenido de abajo del todo y luego poner el otro encima es que no tiene sentido el juego me está trolleando dice vamos a dejar como que no tiene puta neurona el colega este y así que le follan pues nada vale ya hay uno sobre uno ahora supongo que tengo que coger a eris coger en español de españa no 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 en español de cualquier otro de latinoamérica ah que muévete yo que que haga al final yo que se se queja en plan claudo no me pegues con tu mano metálica muévete vale ahora la subimos a los dos contenedores la cogemos con el otro brazo metálico y nos baja la puta escalera y podemos bueno espérate que al final va a ser esto una montaña rosa vale bajar ahora con la otra mano o sea era muy obvio lo que había que hacer pero por los cojones del juego había que hacerlo en un orden específico en vez de una de las múltiples variables que haya vale a ver ahora esperad no la vamos a aplastar que si no se va a quejar ahora se sube la ponemos en el otro lado de la escalera dejamos donde está el otro contenedor nos baja la escalera y podemos pasar o sea el puzzle de dos piezas más largo de la historia tío ha sido uno más uno vale si tenemos uno y le sumamos uno ¿cuántos serán? dos vale tira la puta escalera y todo esto con temazo pastillero de fondo wow todo para tirar esa puta mierda si hubiera sido yo y no hubiera sido el fob y acá es donde se edita como si me hubiera pasado nada bienvenidos chavales ya estamos aquí esto os he ahorrado esto porque era bastante fácil era un coñazo era simplemente mover un contenedor y demás y no tenía mucho sentido así que hemos para hacer el capítulo un poco más corto y demás hemos saltado todo eso y bueno o sea cuando si llegáis vosotros a esta zona veréis que mover un contenedor aquí y ya está y apilarlos y cualquier niño de 3 años lo hace tío o sea no hace falta tener ni media neurona tío o sea por eso lo hemos cortado todo entonces nada no lo he cortado con la mierda entonces que iba a decir yo antes se me olvidó pero bueno hemos conseguido pasar gracias bien por fin joder ha ido bien sí de puta madre ha ido ahora Klaus que había dejado exactamente antes a Eris le ha dejado así dos veces iba a chocar a Eris dos veces y le han dejado en plan le han dejado colgada es como dolor de hecho ha puesto a Eris cara de me duele que me hayas dejado colgada y ahora Klaus se ha querido redimir pero se me ha pagado el mando por hacer gripeas la maldición de las putas pruebas ahora Klaus le han devuelto la misma eso por mala gente a alguien que quiere chocar no le dejas la mano en el aire no me jodas eso es de mala persona vale 127 metros hasta el punto de destino este se supone que esto era un atajo what the fuck ok tenemos que pagar una ataja para pasar por aquí pues vamos a pagar con la espada vamos a pagar habilidades espiral sesgadora a tomar por culo todo el mundo y vamos a pagar con un análisis que me quedan después de analizar esto ni me lo he leído pero me quedan llevamos 7 de 10 me quedan 3 vale tenemos BTC otra espiral y este se va a ir al botón pero como Klaus sube al nivel 20 y el maniante C se va a tomar por culo por fin hay refrescos vale parece que por fin vamos a salir de aquí quedan los 80 metros hasta el punto de destino y esto va a marcar ah si ya me acuerdo lo que iba a decir se supone que esto era un atajo y el atajo ha sido más largo que su puta madre Klaus dejando a la waifu con la mano arriba y no la choca dos veces además ahora le han devuelto su propio medicina por mala gente ok 50 metros creo gente una hora 58 son las 9 si quiero hacer iba iba a despedir el capítulo pero no puedo dejar a Aeris así no voy a dejar a Aeris así no voy a ser yo tan malo como Klaus así que vamos a ver esto y luego despedimos el capítulo porque tengo que pasar a StarCast 2 vale era simplemente eso te imaginas que dejo a Aeris colgada hasta el siguiente stream no lo vamos a hacer porque no somos unos demonios insensibles como Klaus así que vamos a guardar gente de Youtube nos vamos a despedir por aquí así que si os está gustando dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis compartidlo haced lo que salga la polla dejadme un comentario de eres un subnormal no has sabido hacerlo de las grudas no era tan difícil no lo voy a editar vale y nada gente nos vemos en la próxima así que para gente de Twitch cambiamos en 5 minutos a StarCast 2 para gente de Youtube hasta luego adiós a StarCast 2 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 Gracias por ver el video.